Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Lo más bello que vamos a ver hoy. Lo más lindo que llega a su rostro, a su mirada. La luz. La luz, este tipo. Ese citado. El arco iris. ¿Eh? El arco iris. El arco iris. ¿Quién te dijo a ti que yo soy como el arco iris? ¿Qué es el arco iris? La luz, mejor, vengan a la luz. Es que el arco iris está doblado. El arco iris sabe que está torcido. Todo el tiempo está torcido el arco iris. Por supuesto, están viendo lo más caro que llega a su vista. Lo más lindo que llega a sus ojos. Y lo más caro. Muy caro. Muy caro. Muy caro. Que llega a su vista. Lo más que sí. Tiene tu fin de semana. Los otros son muy mezquinos. Porque no reconoce la belleza de una persona. Es como el Torgón. Como él desafortunadamente nunca ha tenido belleza. Ningún penco. Ya el penco pasó. Al penco y ya. Se lo llevaron en la campaña. No hay gente que se llame penco no podía ganar la elección. No hay gente que le diga penco va a ganar la elección. En París están los Juegos Olímpicos. Hay mucha gente que nunca han visto los Juegos Olímpicos. Pero los Juegos Olímpicos son como una fiesta nacional en el país que lo monta. Por ejemplo, miren aquí. Está ahí y ven. Miren ahí. Miren qué belleza de espectáculo. Es el río Sena en donde están navegando todas las delegaciones de todo el país. Ya le quitó el río. Ya le quitó el río. Fue una cosa increíble. Ahí está. El río Sena tiene varios, muchos puentes. Muchos puentes. Incluso ahí está lo que le llaman el puente de los suspiros. Por el puente de la voz. Donde la gente va y se puede ver ridícula. Ponía un candado. Y para ver si le llega el amor. A nadie le ha llegado todavía. Pero la gente va. Hay gente en mi toma. Entonces, ese espectáculo que está montado. Nunca ha visto. En una Olimpíada. Nunca ha visto. De aquí tenemos delegaciones muy importantes. Y se espera que por Romero vengan por lo menos 20 medallas de oro. Ajá. Para acá. Mínimo. Sí. ¿Eh? ¿Es poco? Es difícil. ¿Es poco? Demasiado. ¿Demasiado a qué? Si acaso ganamos cinco. Si acaso. Dice Héctor Romero que si acaso ganamos cinco. Azarando. Porque esa boca azarosa. Esa boca azarosa. ¿Eh? Todo el mundo va a venir con medalla aquí. ¿Verdad que sí? De modo que estas son las medallas que van a dar. Debe decirle que la de oro es de oro. La de plata. ¿Qué de plata? ¿La de bronce? ¿Qué de bronce? ¿Qué de bronce? ¿Qué bronce? Eso no es ningún bronce. Sí. ¿Cuál es la de bronce? La de la derecha. No, esa es de plata. Y aquella es de cobre. ¿Bronce? Miren. Pues hoy tendremos al Google de los deportes. París que a lo mejor sabe algo de París. Porque. Loba. Es verdad que. Es verdad que. Se ve que en Bánica no había música. No llega a la música. Es verdad que no lo bailaron cuando lo chiquito. Vamos a la pausa. Volvemos de breve.